...por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Sistialarmas, IFPO, Protex Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral, CESI, Compañía Anónima, WSO, Inversiones Rafat. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 180. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy, sábado 22 de abril del 2023, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Caterin Manzano. En la producción, Mónica Pupo. En los controles, José Tobar. Asistente de producción, Rubén Áñez. Quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube, RCR 750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba cseguridadradio. En Instagram, agroba conseguridadradio. Y en nuestro canal de YouTube, conseguridadradio. Antes de seguir adelante, bueno, tenemos que hacer una felicitación muy especial a dos personas que forman parte del equipo de la radio y de este programa. Y que personalmente, y lo admito, se llenan de santa paciencia, sobre todo en este programa, ¿verdad? Estamos hablando de Rubén Áñez y José Tobar, quienes cumplieron años la pasada semana. Entonces, extensivas felicitaciones, mucha salud, muchos éxitos y larga vida. Seguimos adelante. Conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad. Y hoy nos está acompañando un, lo que yo llamaría ya un miembro de la familia, un miembro de casa. Desde Quito, Eison Cadena, consultor en seguridad, miembro del Hispanic Visor a Borde y FPO. Facilitador, docente. Tenemos la fortuna de compartir, junto con Réomer Castro, como facilitadores de la gestión estratégica de la seguridad, un programa de formación preparatorio y válido para la certificación CPO. Hoy casualmente se van presentando tres candidatos, tres aspirantes de la primera corte. Bienvenido, Edison. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco mucho, como siempre, el espacio que me brindas aquí en la radio. Y un gran abrazo también para todos ustedes por allá. No, gracias a ti. Gracias a ti que siempre estás dispuesto a conversar con nosotros, a compartir conocimientos, mejores prácticas, etc. Fíjate, Edison, que parte de la razón por la cual tocamos este tema, primero es el tema que vamos a abordar, que es métricas de seguridad en la gestión privada y pública. Detuvimos en Venezuela hace un mes, casualmente, el 21 y 22 de marzo. Estabas con nosotros en Caracas, en el encuentro IFPO, que se desarrolló en los espacios del Centro Cultural BOD durante dos días. Tuvimos poco más de 300 personas que participaron con nosotros. Y allí te escuchamos precisamente el título de esta ponencia. Pero es que adicionalmente, yo me atrevo a decir que por lo general hay algunos temas que nuestros colegas en el área de seguridad tratan de evitar. Uno es la tecnología, otro es las finanzas y otro son las métricas. Y tú te ríes porque sabes que es así. Y definitivamente las métricas tienen una importancia vital para la gestión de seguridad. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción sobre este tema? Bueno, Alfredo, primero, obviamente, mi saludo nuevamente para todas aquellas personas que tuve el gusto de conocer. Permítanme, me ruego solo unos segundos. No me canso de agradecer la calidad de gente que tuve, tanto contigo como con todas las otras personas que estuvieron ahí. Y me fui enamorado de Caracas, me fui enamorado justamente de todo lo que ustedes hicieron para con aquellas personas que estuvimos en el encuentro. Bueno, en todo caso, sí, me sumo a lo que tú dices, es complejo el asunto. Obviamente, oímos de estas situaciones, pero de alguna otra manera, el tema del uso de las métricas es importantísimo. Y algo que se recalca mucho es justamente en ello, ya que las métricas es una metodología que obviamente está ligada al tema de la gestión mismo, de los riesgos, en definitiva, y de cómo va gestionando en torno a tu empresa, en torno a la organización a la que tú estás brindando este tema de lo que tiene que ver con seguridad. Y en ese contexto encontramos muchas información que a veces la hacemos únicamente por cumplir, en verdad es así, pero que no le damos el tratamiento adecuado. Entonces, me tomo en consideración algo que, con lo que había presentado también, que había dicho que es importante aquella vez que estuvimos allá, y es el hecho de que si tú no puedes o no tienes algo en definitiva que no lo puedes medir, pues no lo vas a poder administrar en definitiva. Y en ese sentido, pues es importantísimo tomar en consideración todo esto, ya que datos tenemos, y si es que los direccionamos de una manera adecuada, como dije anteriormente, con un objetivo, porque en definitiva eso es la métrica, se basa en un objetivo, es un indicador con un objetivo, con una trazabilidad en el tiempo, nos va a servir de mucho, y en ese sentido nos va a dar una visión mucho más clara hacia dónde queremos llegar, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, Edizo, pero sí, vamos a suponer que yo estoy como responsable de la protección de activos de una organización privada, y que a medida que me voy adentrando, que me estoy iniciando en esta industria, veo la importancia de tener indicadoras, de tener métricas. ¿Cuáles serían esas consideraciones, esas primeras consideraciones que yo debo tener para establecer cuáles van a ser esas métricas? Y a su vez aprovecho de preguntarte, ¿cuáles son esas métricas más comunes que se utilizan en el sector privado? Ya, bueno, en ese sentido habría que tomar en consideración el hecho de que se plantea, por ejemplo, la ubicación de dos tipos de métricas, ¿no? Un tipo de métricas que podríamos llamarlo preventivo, o que podríamos llamarlo de tipo proactivo, ¿no? Que está ligado específicamente al sistema de gestión, la parte de seguridad. Y otro tipo de métricas ya reactivo, que tiene relación estrecha ya con aquellos eventos que se han sucedido. En ese sentido, es importantísimo tomar en consideración el hecho entonces de que si nos vamos para estos dos tipos de métricas que he determinado, ¿no? Vamos, por ejemplo, a las reactivas. Están ligados específicamente a lo que tiene que ver con aquellos elementos de pérdida que se van generando día a día. Y que obviamente, como dije al inicio, es un elemento que tenemos a la mano. Y con base en ello, es importantísimo. Y tomando en consideración, hablando un poquito ya más de lo que tiene que ver con adentrándonos hacia la parte doctrinaria, en IFPO tenemos obviamente una herramienta que hablamos sobre el tema de pérdidas muy rápidamente, prácticas no éticas y profesionales, errores en lo que tiene que ver con el plan de ejecución, robos y actos criminales, los desperdicios, los incidentes, desastres y accidentes y enfermedades. Bajo ese contexto, nosotros alinearíamos este tipo de métricas a través obviamente de una revisión día a día, semanal, ¿no? Y de la mano obviamente con lo que tiene que ver con estos elementos que ya sucedieron, ¿no? Como dije al inicio, hace un instante, todo esto ligado a elementos de indicadores que se van a dar obviamente ante un evento que ya sucedió, ¿no? No lo más adecuado obviamente, pero sí obviamente necesario. Sí lo más adecuado, el hecho de utilizar este tipo de métricas en lo que tiene que ver ya en la parte proactiva, ¿no? Que está sujeta obviamente a nuestro sistema de gestión. Entonces, resumiendo en todo caso, es importantísimo que para la elaboración, para el hecho de decir, si yo quiero diseñar una métrica adecuada, indicadores adecuados, debo sustentarme con un sistema de gestión inicialmente, ¿no? Porque eso es lo que nos va a determinar de una manera adecuada cómo ir ante la planeación, ante la ejecución, ante la verificación y hacia la actuación, y ir dando de una manera adecuada estos pasos que son obviamente determinados hacia el objetivo que es lo que nosotros hacemos, ¿no? La protección y la seguridad. Ok, cuando se establece un sistema de gestión, que bien, me parece importantísimo ese primer paso, y cuando empezamos a implementar indicadores o establecer cuáles son los indicadores y las métricas que vamos a tomar en consideración, deberían haber unos perfiles profesionales que faciliten el manejo, la gestión, el seguimiento, el monitoreo de estos indicadores. A tu criterio, ¿cuáles son esos conocimientos básicos que debe tener un profesional de seguridad que se va a dedicar a establecer y hacer seguimiento a los indicadores? Bueno, mira, siempre caemos casi en lo mismo y hablamos de ello, ¿no? Bueno, un conocimiento adecuado a la gestión de los riesgos, ¿no? Eso es indudable y desde ahí se debe partir. Digamos que ese es el punto de partida de todos aquellos quienes hacemos el tema este de la protección y la seguridad. Muchas veces, y a veces justamente hemos tenido en algunos eventos, en algunas situaciones, cuando nos ha tocado evaluar a nuestros profesionales, este es uno de los puntos de partida, ¿no? Conocer, gestionar de una manera adecuada lo que es los riesgos, ¿no? Identificación, medición, evaluación, lo que tiene que ver con el control. Ese parámetro que es importantísimo tenerlo claro, llegar, por ejemplo, a una identificación adecuada de los riesgos, a una visualización adecuada a través de las matrices de calor y obviamente a llegar a dar una gestión adecuada con la finalización de los controles que deben ser guiados justamente a través de una redundante gestión específica y efectiva de los riesgos a los que se han identificado, ¿no? ¿Cuál es tu percepción del nivel de madurez, del nivel de involucramiento en general, no? Por supuesto que hay excepciones, pero en América Latina, la empresa privada, ¿cómo la ves manejando este tema de las métricas? ¿Consideras que hay oportunidades de mejora? ¿Tiene un nivel de madurez importante? ¿Cuál es tu apreciación? Sí, bueno, más allá de lo que hablamos hace un momento y que no nos gusta mucho el tema del uso, sí veo que falta mucho. Hace unos pocos días nada más estuve justamente conversando sobre esta situación y lanzábamos datos que estuve analizando hace un poco de tiempo atrás, nada más hace unas horas, de temas de trazabilidad en lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral, ¿no? De una u otra situación que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero se lanzan solamente datos, datos que no son específicos, que no van, que no tienen un objetivo, como dije al inicio, ¿no? La métrica, y vuelvo y repito nuevamente en esta situación, es la gestión de un indicador que tiene un objetivo, que a través del tiempo me va a dar justamente, o me va a hacer llegar hacia ese objetivo que yo me trazo y que, tomando en cuenta lo que tú me preguntas, lastimosamente a las empresas, y en este sentido, las empresas de seguridad privada, no los ejecutan, no los tienen muy bien definidos. Son muy pocas, en realidad, las empresas que hacen eso, y en ese sentido, pues, se pierde mucho tiempo. Y tú sabes, hay muchas cosas que redundan. No se genera, por ejemplo, mejora continua. No se logra una adecuada gestión, incluso de lo que tiene que ver con los recursos, ¿no? Entonces, de esa forma, en realidad, falta más cultura en lo que tiene que ver justamente con el uso de las métricas, y de métricas adecuadas, ¿no? Porque a veces también utilizamos métricas que se escapan del tema de presupuesto, o métricas que en el objetivo, en esa trazabilidad del tiempo, no están adecuadamente estructuradas. Y, por dar un ejemplo, necesitamos, en la instalación, por ejemplo, de un sistema de circuitos cerrados de televisión, que ha sido obtenido a través de una empresa, y necesitamos datos lo más predictorio posible para determinar, por ejemplo, si ese sistema fue instalado de una manera adecuada, si es que lo que yo quiero, o sea, sobre lo que yo enfoqué, está determinado. Entonces, si es que no lo hacemos de una manera adecuada, de una manera técnica, específicamente, ¿no?, obviamente los recursos son mal empleados y mal utilizados, ¿no? Definitivamente yo pienso que parte de esa resistencia, a veces las organizaciones, implementar métricas, implementar indicadores, pasa por dos posibles causas. Uno, porque el responsable de la protección de activos no sabe vender los beneficios y las bondades de las métricas. Y otro, y está muy vinculado al primero, es que no se establece una relación de costo-beneficio, una relación de retorno-inversión, porque al final, un empresario tiene una empresa es para hacerla rentable, para hacerla productiva, pero si la gestión de la seguridad no la vendemos también dentro de sus beneficios, no se incorpora a esto, definitivamente va a haber una resistencia por parte del empresario. Es que caemos también, obviamente en lo que habíamos hablado anteriormente, y es uno de los criterios que lastimosamente existe en la región. El gerente de seguridad en realidad no es un gerente de seguridad. En muchos de los casos es alguien que acomoda horarios, acomoda lugares y se vuelve más que un gerente un supervisor de seguridad. No asume esos roles, roles que son importantísimos justamente para ese gerente de seguridad y lograr ese involucramiento que tú acabas de decir en este instante. Porque al fin y al cabo, el gerente de seguridad, el gerente operativo de la empresa de seguridad, digamos, que presta el servicio, en realidad tiene que justificar, entre comillas, de alguna manera, este tipo de inversiones que se tienen que realizar, este tipo de actividades que se tienen que realizar, este tipo de operaciones que se tienen que realizar a través de la protección y de la seguridad hacia el cliente, hacia el gerente, hacia quien estoy brindando el servicio. Y en ese sentido, obviamente, lo que tú también acabas de decir hace un instante, que se evade esta situación por desconocimiento, por tema de empirismo, también, estimados amigos, que lastimosamente eso pasa. Que no te olvides que el tema del uso de las métricas debe pasar por tres criterios de evaluación, en la parte técnica, en la parte operacional y dependiendo del alcance, también en un nivel estratégico corporativo. Entonces, como que no es tan sencillo el asunto, en definitiva, obviamente, si es que quiero hacerlo, reitero, de una manera técnica, pues, sí requiere, obviamente, de un perfil, por lo menos, acoplado a lo que tiene que ver con su formación, con lo que tiene que, dentro de la responsabilidad, si vale término de decir así, de liderazgo, en lo que tiene que ver con la parte de protección y seguridad. Y Edison, si nos vamos ahora al sector público, ¿hay algunas características particulares que hacen muy específicas el diseño de las métricas para el sector público? Bueno, en definitiva, no varía mucho el tema, diría yo, en lo que tiene que ver con la parte pública, ¿no? En sí, el objetivo final de lo que tiene que ver con la protección y la seguridad es el mismo, ¿no? Es combatir el delito. Y en ese eje común que existe en todo caso con lo que tiene que ver tanto con la pública como con la parte privada, también caemos de alguna manera en ese hoyo que acabo de indicar hace un instante, ¿no? Ciertos elementos de los que están direccionados, digamos así, elementos que están en lo que tiene que ver con la seguridad pública como tal, también no cumplen esos roles lastimosamente o se enmarañan en cierta información que no es direccionados de una manera adecuada, ¿no? En todo caso, es importantísimo tomar en consideración el hecho de que, recuerdo, en mi país hace unos meses atrás sobre el tema de los niveles de inseguridad que existían, de la percepción de la inseguridad que existía, se dio un dato que según yo había sido encaminado de una manera adecuada más que nada por el tema de que por el uso inadecuado de la información los datos no son manejados de una manera adecuada pero como hiciste este problema le cayeron con todo no se interpretó de una forma que debía ser la precisa y entonces ahí como que se desvirtúa el tema del manejo de este tipo de información que es tan importante y en ese sentido pues como te comenté hace un instante el tema del manejo de la información de lo que tiene que ver con todos los eventos que suceden en la parte justamente pública como tal también tiene que pasar por este tamiz y un tamiz también regentado elaborado de una manera técnica específica hacia un objetivo o hacia los objetivos que obviamente están encaminados hacia el logro en la parte pública en la parte de seguridad pública es determinante combatir el delito como dije hace un instante y eso es en definitiva lo que debe también estar determinado entonces se necesita también de una manera urgente en este sentido un manejo técnico un manejo justamente de un conocimiento claro sobre el uso de las métricas como tal Edison cuando tú estuviste aquí en Venezuela compartiste con nosotros algunos datos y algunas estructuras generales de contenido que me parecieron sumamente interesantes ¿tienes algo de eso que pudieras compartir con quienes no tuvieron la oportunidad de escucharte en Caracas? bueno bueno así yo relación a lo que tiene que ver específicamente con ciertos eventos que por ejemplo sucedieron no sé si ustedes recuerden bueno fue de dominio público hacia el año 2019 hacia el año 2022 2023 y en ello estaba una cifra que había determinado por ejemplo el hecho de que la afectación en áreas sociales vamos específicamente a estos eventos en países que sucedieron mi país Ecuador Colombia Chile más o menos dos mil millones de dólares fue el costo sumado que se pudo determinar en lo que tiene que ver con la afectación a la parte social productiva la parte de infraestructura y otros de temas transversales obviamente que tuvo relación con ello y estos cuáles fueron por ejemplo el daño a la propiedad el tema de la parte privada el secuestro retención de ilegales de miembros de las fuerzas públicas eso fue date cuenta un valor que de una u otra manera al no ser determinado al no ser manejado en el año 2019 se replicó en el año 2022 entonces ahí da el hecho de tomar en consideración y hablaba yo de pues incluso una imagen ahí no sé y acaso fue ingeniería acaso fue un mal uso de esta información que obviamente fue de esa forma que en ese sentido obviamente se replicó la situación ¿no? entonces imagínate estimado amigo aquí en los que nos están escuchando dos mil millones de dólares que fueron producto justamente de esa pérdida y que no se pueden revertir sumados obviamente a todo el tema de los eventos que sucedieron obviamente en lo que tiene que ver ya con la parte social con la parte de daños que no se cuantifican una vez en lo que tiene que ver exclusivamente con los temas ya hacia la población y en la parte psicológica y sociológica en definitiva también es que fíjate que uno de los comentarios que quiero hacerte es que las métricas de seguridad deberían ser el inicio para de insumo para que en el caso de la empresa privada la alta dirección tome decisiones ok basadas entre otras cosas en un análisis previo pero lamentablemente veo que en el sector público y esto en general en América Latina no voy a dar casos específicos porque creo que es un mal general se utilizan las métricas como una justificación de las acciones que se han realizado buenas o malas se hacen maquillajes de esas métricas y eso es algo sabido público y lamentablemente no hay un seguimiento después un monitoreo que permita decir mira como vamos en este indicador con respecto al mes anterior a la semana anterior al trimestre o al año anterior y sobre todo cuál ha sido la inversión que han tenido que hacer los estados o que han tenido que hacer en este caso los estados para lograr esos indicadores entonces volvemos a lo mismo cuál es el costo beneficio a nivel de estados sí exactamente exactamente y es como que bueno de alguna manera aunque no quiero meterme en la parte obviamente política que lastimosamente también tiene buena forma de relación a ella porque no te olvides que cada periodo el tema del gobierno es el que maneja el tema pero bueno en todo caso pero las instituciones como tal deben sube vivir en ese sentido hablando ya en la parte pública como la parte privada obviamente pero no tomamos en consideración ello y como dije al inicio tú también lo estás comentando este instante el uso de las métricas justamente va encaminado hacia ello y redundo nuevamente hacia un objetivo hacia algo en lo que queremos nosotros llegar y sea cual sea la situación y en ese sentido determinar pues si es que la inversión que se hizo si es que el análisis que yo realicé porque también puedo estar equivocado en el ejemplo que di anteriormente instalo un sistema de circuitos cerrados de televisión en algún X lugar y quiero determinar a ver según el análisis que yo hice este es un punto crítico donde vamos a nosotros a determinar cuánta cantidad de gente porque por ahí posiblemente como es un punto crítico va a haber eventos que se van a solucionar el costo-beneficio que fue el hecho de pedir a gerencia ese sistema a través de una métrica pues vamos a poder determinar ello y en ese sentido a corto plazo decir no pues aquí se siguen dando los eventos no justifica entonces el hecho de haber comprado este sistema cambiemos a otro tenemos la oportunidad de hacerlo mientras que si solamente nos llenamos de reportes el tema de mantenimiento de ese sistema quizás un reporte en lo que tiene que ver con su funcionamiento y no llegamos más allá de eso entonces mira no hay pérdida de recursos pérdida de credibilidad inclusive en el departamento porque si es que sigue dándose los mismos eventos de pérdida bueno tú estás de más si eres el gerente de seguridad entonces obviamente es importantísimo este tipo de elementos y que como tú también lo dijiste anteriormente son el punto de partida aliado obviamente al toma de una gestión de riesgos adecuada así es bueno edison nuevamente quiero aprovechar para darte las gracias por haber estado en caracas definitivamente como te decía medio en broma medio en serio dejaste un club de fans aquí porque varios profesionales a los que ya les habías dado capacitación virtual y lograron conocerte estoy seguro que te volveremos a tener aquí presencialmente en caracas y nuevamente darte las gracias también porque siempre has tenido la disposición a acompañarnos por esta vida no no yo más bien te agradezco mucho siempre el espacio que tengo en la radio la oportunidad que tuve de visitar tu país y te agradezco a veces estos espacios son muy cortos pero ya a través de otro tipo de situaciones en las cuales también he tenido la oportunidad de estar junto contigo son importantísimas y hacer algo de lo que me gusta hablar del tema de seguridad y protección realmente te agradezco también mucho el espacio Alfredo y un saludo muy grande gracias a ti Edison estuvimos con Edison Cadena directamente desde Quito Ecuador vamos a un receso comercial y ya regresamos enseguida regresa con seguridad radio Arcus Club organización organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado visite su página web sistealarmas.com IFPO Soluciones Educativas de Seguridad Protex Seguridad 2013 Compañía Anónima Empresa Venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada Contáctelos al 0412 012 4313 o al 0281 275 2876 Visite su página web corporacionprotex.com punto ve Su seguridad es número uno Sistema Élite de Seguridad Integral SESI Compañía Anónima Organización Venezolana especializada en servicios de seguridad privada Contáctenos al teléfono 0212 381 0083 y al correo electrónico seseguridad arroba gmail punto com Su seguridad es nuestra prioridad Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América Europa África y Medio Oriente Somos WSO Su decisión inteligente En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad Somos más que un proveedor de servicios Somos parte de su negocio Somos Rafat Seguridad Contáctenos arroba Rafat Seguridad www.rafatseguridad.com Ellos y que no saben nada Y así nos va El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional Y así nos va En este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal Es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM Ante el agobio diario siempre se agradece una pausa De lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 La revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une Usted está escuchando Con Seguridad Radio Conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad Y estamos nuevamente con ustedes de pasamos desde Quito Ecuador donde estuvimos con Edson Cabrera Edson Cadena perdón estamos ahora en México con Iván Ivanovich buenas tardes Iván ¿Cómo estás? Hola buenas tardes ¿Cómo te ha ido? Estoy feliz de estar nuevamente en tu programa donde me siento como en casa Alfredo muchas gracias No es que definitivamente ya eres de la casa definitivamente Iván especialista en protección ejecutiva miembro de la Hispánica visora guardia y FPO consultor docente y con una amplísima experiencia en el área de protección ejecutiva Iván sé que has estado este año ha sido bueno normalmente ha sido así pero creo que este año ha sido mucho más intenso en cuanto a a tus movimientos en la región a tus viajes a tus actividades ¿cierto? Sí la verdad sí este año pues bueno desde los finales del año pasado sí fue ante varios países Estados Unidos Inglaterra Ecuador Salvador Chile sí hemos estado en movimiento y pues bueno conociendo la realidad operativa de diferentes países impartiendo intercambiando conocimientos con mis colegas con muy interesantes resultados y cuéntanos un poco porque primero definitivamente tienes un nivel de influencia importante en el sector de protección ejecutiva en el sector de la seguridad general pero específicamente protección ejecutiva y cuéntanos cuál ha sido esa percepción o sea qué te has traído o qué nos puedas compartir cuál es tu visión general del tema de protección ejecutiva a nivel global en cuanto muchas gracias por la por la consideración Alfredo me honran tus palabras en estos momentos pues bueno tomando un poco una radiografía con todo lo que está pasando y dando de repente cierto seguimiento y continuidad de las cosas que hemos visto en en otras participaciones participaciones mías en el programa hemos hablado bueno empecemos por por temas generales en cuanto a la protección de los líderes globales y dando cierta continuidad de un un programa que tuve el privilegio de participar igual aquí contigo con y con gran amigo y colega Gerardo Corona en el cual hemos hablado después de una serie de incidentes hace como dos años después de una serie de incidentes que se han dado con los líderes mundiales que la cachetada que le dieron a Macron que ya lleva dos es el presidente más cachetado probablemente en la historia en los eventos públicos y otros eventos más otros intentos de atentados bueno atentados más bien no logrados tanto Gerardo como yo y tú llegamos a la apreciación inclusive hicimos una una profecía digamos en el cual lamentablemente se cumplió que no que era muy posible que se diera pues realmente un ataque al percibirse tan vulnerable a la seguridad de los líderes globales que era muy probable que se daba una un atentado con resultados fatales cosa que realmente ocurrió lamentablemente unos ocho o nueve meses después cuando ocurrió el atentado y más bien asesinato al ex primer ministro de Japón que esto es una una noticia que realmente estremeció al mundo posteriormente también se han dado más más cosas muy problemáticas como como lo que sucedió con la Cristina Kirchner etcétera entonces sí vimos una crisis muy importante en cuanto a seguridad a líderes a líderes mundiales y bueno con respecto a esto sí me gustaría a comentar dos casos que se dieron últimamente este uno en comentarlos uno en Holanda y otro nuevamente en en Japón en el cual en el primero el blanco preferido de los líderes europeos y la persona cuya cuya seguridad es percibida definitivamente por el público como la más como la más comprometida la más débil es el digo percibida no quiero decir que así sea realmente tuvo un nuevo incidente en el cual justo al que le ocurrió en Holanda que pues al parecer lo están cuidando mejor en Amsterdam que en otros lados al momento de llegar en el punto que nosotros llevamos la costura que son los puntos de exposición cuando el ejecutivo sale del vehículo y se dirige o se dirige hacia el vehículo a estos puntos de exposición que habíamos comentado que son los más críticos donde ocurren la mayor mayor parte de los ataques a los documentos públicos ahí sí se vio dos dos individuos que han tratado de alcanzarlo pero ya de lejos ya de bastante ya no alcanzaron su primer círculo sino fueron detenidos por los protectores que estaban ya muchos metros antes así que ese es el digamos es el primer primer caso de éxito que este que que se ha dado en el cual realmente fue intervenido una amenaza ya aunque sea el último momento pero ya con cierta anticipación que ya no llegamos en lo que protección ejecutiva decimos al portero verdad a los escoltas del primer círculo así que ese fue un caso en esta situación en el que podemos ver de que sí ya se evitó este un problema un problema mayor que es la primera cosa que nos parece positiva que también ya que generalmente estamos hablando sobre cuando pasan estas cosas diferentes fallas y lo criticamos pero bueno también hay que analizar cuando las cosas también se dan este de una manera que también de manera afortunada y también hay que destacar esto porque lo más fácil criticar también hay que reconocer y otro y otro evento también este con con el actual primer ministro de Japón Kishida donde hubo nuevamente un atentado un ataque verdad con una con una bomba de fabricación casera en el cual nuevamente vimos dos elementos que no se han visto en el lamentable caso anterior este Japón realmente con una con una herida todavía abierta sobre lo que ocurrió con su con su ex primer ministro el año pasado que fue una una grave falla de logística en aquella ocasión como lo hemos comentado muchas ocasiones en esta ocasión se ve de que ya esta parte logística fue mucho mejor atendida porque vemos de que la persona actuó desde una distancia de aproximadamente 10 metros ellos siempre tratan de acercarse lo más cerca que pueden si no se ha acercado más es muy probable cumplir que no ha podido es bueno aunque bueno no tenemos este dato exacto y a pesar de que este artefacto de fabricación casera llegó probablemente a un metro del mandatario y en este momento la reacción fue inmediata ya se dio la cobertura y la evacuación del ejecutivo se desplegó este material que se ha descudo verdad presumiblemente blindado que lo protege que lo protegió y al mismo momento de manera inmediata se puso bajo bajo control se sometió atacante y se le previno de que de que aventara un segundo este un segundo artefacto que estaba listo que muchos llegaron a comentar o comentan bueno pero si se trataba de otro tipo de bomba o una gran fragmentación otra cosa sería bueno si efectivamente digo lo más fácil es criticar como hemos comentado sin embargo también hay que tomar en cuestión dos factores el factor cultural de Japón y una fuertísimo un fuertísimo control de armamento de toda clase de armamento particularmente armas de fuego en Japón la razón por la cual probablemente la inteligencia japonesa a la hora de evaluar las amenazas lo más probable de que ha tomado principalmente como la amenaza probable nuevamente un ataque con un artefacto de fabricación casera porque probablemente ellos deben tener muy bien estos controles y saben que tan difícil es introducir este tipo de armamento en Japón no se trata no es América Latina no Estados Unidos etcétera es otra cosa totalmente distinta entonces ahí probablemente los especialistas japoneses evaluaron porque reitero evaluamos no necesariamente las amenazas posibles sino las amenazas probables que eso es ese es el arte ¿no? que una amenaza posible pues bueno dicen que ya se han dado los secuestros extraterrestres ¿verdad? entonces bueno es posible pero que tan probable sea de la misma manera probablemente actuaron los colegios japoneses partieron del hecho de partieron del hecho de que se trataba de un artefacto de que se pueda tratar de un artefacto de fabricación casera razón por la cual así fue estructurado operativo y como pudimos ver fue suficiente porque también terminó con éxito como en todos los casos siempre se pueden hacer las cosas mejor cada uno de los operativos que hacemos cada uno de nosotros las cosas siempre se pueden hacer mejor si hay errores pero si es importante destacar estas dos actuaciones y que tienen en común estas dos acciones y que nos pueden enseñar que nos pueden que les pueden aportar algo de valor en ambos casos vimos de que la acción fue bueno la acción de cubrir y evacuar pues bueno fue este el primer anillo pero la acción principal fue de los de los actores de los agentes que estaban en los anillos a profundidad se eran lejos del ejecutivo que esa es la parte fundamental inclusive en el caso de Kishida podemos observar que hubo una acción de primero dice que se le echaron encima unos pescadores que estos pescadores pues bueno podemos también presumir que bueno de que se trataba de lo que nosotros llamamos agentes sombros agentes infiltrados dentro de dentro de la multitud que se trabaja mucho se debería trabajar más este destacado siempre en este tipo de casos obviamente no tengo pruebas de que hayan sido ellos y justamente de eso se trata no saber si son o no son pero hay mucha posibilidad yo pensaría que sí que esta fue la manera que ellos fueron detenidos con digamos con cierta anticipación lejos del ejecutivo en ambos casos y eso es algo que que vaya con pruebas de que la protección ejecutiva es una es una profesión podemos decir muy contraintuitiva ¿qué quiere decir? nosotros pensamos que mientras hay mucha gente agrado de ejecutivo fuertemente armados es un buen operativo realmente no es así aquí en ambos casos vimos de que la regla de una de las reglas de protección ejecutiva dice lo que agrupa no protege lo que extiende asegura entonces el hecho de tener agrupado alrededor del ejecutivo este bueno las veces anteriores de de Macron pues no le salvó de esas cachetadas y todo lo que había pasado mientras tenemos ya un operativo a profundidad un operativo extendido como nosotros decimos con alerta temprana con agente sombra este ya eso es algo que nos ayuda mucho a a este a controlar a controlar la situación la anticipación la alerta temprana la acción temprana y los agentes como decimos sombra en ambos casos son muy útiles ese es el primer punto que vemos en común el éxito en ambos casos el segundo segundo punto en común es de que en ambas situaciones los agentes fueron sometidos con manos vacías pero los atacantes fueron sometidos por los agentes con manos vacías y esa es una cosa interesante por comentar en el estudio que continuamente lo estamos actualizando está en mi página sobre la efectividad de armas de fuego en protección ejecutiva analizamos 129 casos en 123 países perdón en 123 años en los últimos 123 años en los 60 países perdón en los cuales la efectividad del uso de armas de fuego fue ahorita con la nueva actualización a 3.88% casi 4% sin embargo la parte interesante es de que la efectividad de acción con manos vacías en contra de los atacantes ha sido de 11.63% o sea casi 12% o sea eso obviamente no quiere decir de que son tres veces más efectivas manos vacías que armas de fuego sin embargo de que para ese tipo de eventos para ese tipo de situaciones han sido sumamente útiles bastante efectivas o mucho más efectivos que otras herramientas la razón por la cual pues si es importante que este nuestros protectores sean actualizados en esos procesos y técnicas de 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 aún bueno por supuesto no no tienen que ser rambos ni karatekas ni Jason Bourne pero si se dan cuenta son un par de técnicas simples que los permiten controlar el controlar el atacante inclusive en los atentados digamos lamentablemente exitosos como de Yitzhak Rabin de Reagan de Israel y en Estados Unidos una vez que que actuó el atacante finalmente fue sometido con manos vacías también en el caso de asesinato de ex primer ministro así que es importante también tener esto en este mente dentro de la formación de nuestros especialistas y pasando ahorita ya al tema de el tema de América Latina está un par de empezando digo tocando a base de México de Ecuador Salvador un poquito bueno de Ecuador pues ya ahorita estuvimos escuchando al colega sin embargo para comentar de que por ejemplo en México en los últimos ocho meses tenemos siete ejecutivos muertos y nueve de sus escoltes cada uno de ellos tenía un sistema de protección con agentes armados nuevamente la gente agrupada alrededor del ejecutivo y nuevamente nos dimos cuenta de lamentable de trágico fracaso de este concepto y nuevamente lo que agrupa lo protege y era en este tipo de casos y también otra cosa importante es de que no estamos contratando pistoleros no estamos contratando sicarios esto de nuevo quiero hacer este disclaimer no quiero decir de que las armas en protección ejecutiva no sirven claro que sí aunque tengan un bajo porcentaje de efectividad este bajo porcentaje puede salvar una vida sin embargo no podemos basar nuestra operación en una herramienta de tampoco alcance ni podemos basarnos en los pistoleros y lamentablemente en Tulum en una cafetería hace dos semanas pues también hubo un ejecutivo con un protector se fueron por el reloj del ejecutivo pero protector sacó el arma y pues bueno armó un armó una balacera ahí en el cual murió el que murió el ejecutivo entonces se elevó el riesgo de perder el reloj y finalmente se perdió la vida que si bien algunos dicen que si era su escolta o era su amigo o lo que haya sido yo basándome en los pues en las fuentes confiables de los de los periódicos realmente de renombre todos se referían de que se trataba de escolta aunque haya sido cualquier otra situación realmente no podemos basar nuestra protección en ese tipo de en el viejo oeste esa es la razón por la cual pues nuevamente y todos estamos no solo yo sino muchos especialistas en en el área de protección ejecutiva como ya ha mencionado Gerardo Corona Gustavo Merani Cecilia Andrade muchos especialistas en la América Latina si están empujando a este a este cambio conceptual que tiene que ver este con con este con lo que llamamos el compás de la protección ejecutiva moderna con los cuatro puntos puntos cardenales que son la inteligencia la contra vigilancia la logística protectora y la alerta temprana que esos son son los cuatro puntos cardenales en ese compás y que en el centro de este compás se encuentra la colaboración con el ejecutivo nuestra capacidad de comunicarnos con el ejecutivo de persuadir el ejecutivo para que pueda seguir los procesos necesarios porque en el proceso de protección ejecutiva moderna es mucha planeación es mucha logística y mucha comunicación con el ejecutivo la razón por la cual ya hay tendencias este México y en varios países más de que hay cierto cambio de nombre digamos especializado en nombre científico de protección ejecutiva en el cual ya lo llaman o lo estamos llamando en algunos casos gestión de riesgo de individuos con importancia crítica porque no estamos protegiendo defendiendo estamos realmente gestionando riesgos de los ejecutivos y ahí digo básicamente lo que podemos ver es que pues bueno ya describí la situación en México que lamentablemente tenemos muchos problemas en temas de protección pero pues bueno finalmente cada vez más toma el auge la necesidad de este cambio que cada vez más se está haciendo y se está aceptando que trabaja en las bases como habíamos comentado del compás de la protección ejecutiva moderna en Ecuador pues ya vimos el grado de la problemática de cómo se ha desarrollado de cómo ha crecido el secuestro la extorsión y todos los problemas que tienen los ejecutivos en el Chile en el cual pues bueno acabo de regresar también se ve algo que no se ve y antes se ve mucho aumento en los índices delictivos está empezando la extorsión se están dando los casos de secuestro exprés y poco a poco existe esta preocupación entre los especialistas y los conocedores de que ya las organizaciones internacionales de crimen organizado están entrando con todo su paquete como lo podemos decir lamentablemente que consiste de todos estos problemas lo que son cobrados de piso extorsión también lo que son el secuestro en todas sus modalidades por los cuales pues bueno tenemos que buscar estas soluciones para poder reducirlos y pues bueno finalmente en Salvador donde también tuve la oportunidad de estar hace aproximadamente un mes vemos un escenario todo lo contrario y que realmente con todas las acciones que estuvo presente de ese país de Bukele pues ya prácticamente uno puede prácticamente uno puede caminar tranquilo a cualquier hora en diferentes zonas en diferentes zonas de la ciudad donde yo estuve y bueno pues si esta parte está muy bien de alguna manera mucho mejor controlada bueno se comenta ahí de que si hay o no hay violencia perdón violación de garantías individuales o no etcétera ese es otro tema yo nada más lo viendo como nuevamente es tema de protección ejecutiva ahí está pasando algo totalmente contrario y eso probablemente también puede ser afectando a otros países alrededor ya que los grupos de los pandilleros que se escapan de ahí caen en otros países para poder seguir haciendo lo mismo así que un panorama un panorama complejo es interesante en el tema de protección ejecutiva a nivel global se pueden ver muchos avances pero todavía hay mucho que hacer Iván bueno después de todo este paseo internacional que hiciste te quiero comentar lo siguiente con respecto a lo de Japón fíjate que hubo una compartí con algunos colegas y coincidimos en lo que te acabas de mencionar definitivamente sí pudo hay oportunidades de mejora siempre pero la percepción por lo menos no con toda la información que pudiéramos tener pero la percepción que se tiene es que se logró de alguna manera un cambio positivo en el tema de la protección ahora en el caso de Francia sí me llama la atención y fíjate que esto generó un comentario por un empresario que estaba allí con nosotros que no era no es del sector de la seguridad y él decía bueno pero si a un presidente que es de Francia estamos hablando de un país de una potencia de un estado con recursos si al presidente francés lo cachetean no uno sino dos veces que le queda a un empresario que no tiene los recursos que tiene un estado entonces la pregunta en el caso específico nos quedan apenas cuatro minutos Iván pero en el caso específico de Francia ¿qué pasa con nuestro amigo francés? Mira te cito mucho ya lo hemos comentado en otros foros tú nos has platicado esto en algún foro que tuve el privilegio de compartir contigo Alfredo y lo cito mucho en varias pláticas que estoy dando como una muestra de la crisis que se encuentra la protección ejecutiva global y local porque la gente dice bueno ¿qué puedo hacer? y no es solo no es solo él acuérdate lo que hemos comentado con Gerardo Corona son muchos y por eso muchas personas en los cursos y en las pláticas nos dicen oye pero a ver este ¿cómo es posible que a lo mejor ustedes dicen una serie de cosas y resulta que ustedes saben mejor porque así se maneja el presidente de Francia así se maneja el presidente de Italia y de aquel país simplemente lo que se requiere es un cambio en la manera de entender y platicar la protección ejecutiva para todos y este cambio pues bueno como nos damos cuenta orgullosamente pero bueno por muchos problemas que tenemos pero viene de América Latina ¿por qué? porque aquí estamos puestos hemos estado puestos a prueba todas estas técnicas de protección ejecutiva que se nos enseñaban y que venían del occidente y nos damos cuenta que la mayoría no sirve perdón y esto es lo que ellos podían hacer hasta ahorita un sistema de protección ejecutiva pero una vez con las redes sociales etcétera nos damos cuenta de lo vulnerable que son los presidentes y las figuras públicas la razón por la cual si a este ejecutivo y a todos los demás si hay que explicar cuáles son los fundamentos de la nueva forma de proteger ejecutivos que bueno no es mucho la nueva realmente son algunos métodos ya conocidos que le hemos estructurado de determinada manera pero por el hecho de que así lo estaban haciendo no sé los americanos o la nación que tú puedes mencionar no quiere decir de que es un sistema efectivo simplemente las redes sociales mostraron la vulnerabilidad de este sistema tradicional y se requiere definitivamente un cambio bueno iván muchísimas gracias por estar con nosotros virtualmente teníamos la esperanza de poder tenerte con nosotros en Caracas en el tercer encuentro hispano sabemos que por razones de fuerza mayor de carácter laboral no pudiste gestar pero estamos seguros no perdemos la fe que en algún momento podremos tenerte presidencialmente aquí en Caracas ese es uno de mis grandes objetivos profesionales y la verdad te agradezco muchísimo será un honor para mí espero que sea muy pronto así es bueno señores estuvimos con Iván Ivanovich desde México especialista en protección ejecutiva y miembro de la hispánica visora borde y FPO vamos a un receso comercial y ya regresamos en pocos minutos regresa con seguridad radio Arcus Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado visite su página web sistealarmas.com IFPO soluciones educativas de seguridad Protex seguridad 2013 compañía anónima empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada contáctelos al 0412 012 4313 o al 0281 275 2876 visite su página web corporacion protex punto com punto ve su seguridad es número uno que es elito de seguridad integral cesi compañía anónima organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada contáctenos al teléfono 0212 381 0083 y al correo electrónico cesiseguridad arroba gmail punto com su seguridad es nuestra prioridad vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en américa europa áfrica y medio oriente somos wso su decisión inteligente en rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad somos más que un proveedor de servicios somos parte de su negocio somos rafat seguridad contáctenos arroba rafat seguridad www.rafat seguridad punto com puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de venezuela evelin martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 am porque lo bueno no une un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en palabras más palabras más palabras más palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por rcr 750 am palabras más palabras más palabras menos ¿cómo prevenir enfermedades? ¿cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿cómo mantener una buena calidad de vida? todas estas interrogantes tienen su respuesta en rcr salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano rcr salud todos los domingos a las 10 de la mañana por rcr el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes rcr presenta cuentos de espanto y brinco una producción nacional independiente de Marta Rosenthal certificado número 5476 cuentos de espanto y brinco tan sorprendentes que lo vas a contar serpiente de siete cabezas ciudad Bolívar ciudad venezolana tiene muchos cuentos míticos y fabulosos frente a ella y en la mitad del río Orinoco hay un islote rocoso conocido como la piedra del medio como emblema de la naturaleza de la región Orinocómetro la llamó Alejandro de Humbold pues ella servía para medir el nivel del río se dice que en este ícono mágico del Orinoco habita una serpiente hechizada que se divierte creando los encantos para generar temor de quienes frecuentan sus riberas alrededor de este islote y en diferentes momentos del año se arremolinan las aguas creando flujos y reflujos esto ocasiona en los periodos de lluvia y sequía los desniveles del río y el arremolinamiento de las aguas en torno a la piedra y aunque pareciera un fenómeno natural los habitantes de las cercanías hablan de la presencia de una gran bestia que traga gran cantidad de agua y luego la expulsa pero los mitos y creencias cambian con el tiempo y aquello que los indígenas llamaron bestia ahora se le conoce como la serpiente de siete cabezas mito parece no serlo porque un buzo que se encontraba haciendo trabajos de investigación dentro del río tuvo una horrenda experiencia en una oportunidad aló la cuerda pidiendo con urgencia ser sacado del agua al ser interrogado confesó que vio un extraño animal con un solo ojo enorme por primera vez para los lugareños se confirmaba la presencia real de aquello desconocido que habían llamado serpiente de siete cabezas y aunque la ciencia no acepta la existencia de monstruos la experiencia del buzo quedó registrada como un cuento de espanto y brinco cuentos de espanto y brinco música y mezclas Jackie Schreiber investigación y textos Marta Rosenthal producción y dirección Luis Alberto Gómez correo de contacto cuentos de espanto y brinco arroba gmail punto com o a través del facebook cuentos de espanto y brinco los acompañó Olga Velasco RCR presentó cuentos de espanto y brinco una producción nacional independiente de Marta Rosenthal certificado número cinco mil cuatrocientos setenta y seis RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une ya está de vuelta con seguridad radio conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad bueno y seguimos con ustedes tenemos con nosotros a Hugo López director de recursos humanos de la policía municipal de Chacao un gusto Hugo tenerte nuevamente con nosotros el gusto es para mí estar aquí con ustedes no siempre que valoramos mucho el hecho de que nuestros colegas o nuestros amigos tengan esa disposición un sábado compartir con nosotros si bueno aquí estamos y esperemos que nos disfrutemos de estos minutos que vamos a estar conversando de estos temas tan elementales en este tiempo así es parte del por lo cual quise conversar contigo Hugo siempre es un placer hacerlo pero es porque hay un tema que me ha hecho mucho ruido aunque vamos a hablar de ruido pero que me hace mucho ruido como ciudadano y son esos factores de convivencia que pueden llegar a ser generadores de violencia recordaba y te decía un poco antes de empezar el programa que hace unos años no recuerdo exactamente el año sé que fue en este siglo la CAF la Corporación Andina de Fomento fue uno de los patrocinantes de un trabajo bien interesante sobre la seguridad y la violencia de América Latina ya tiene algunos años pero recuerdo mucho ese ese informe porque entre otras cosas mencionaba aquellos factores de de sana convivencia que favorecen la 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 disminución de la violencia pero como también hay factores negativos que de alguna manera promueven la violencia y esto sale porque en un sector X de Caracas veo que que por ejemplo una persona empieza a hacer muebles trabajos en madera un día domingo en la tarde o un día entre semana hasta altas horas de la noche y eso implica uso de sierra uso de de martillos etcétera etcétera y y pareciera que fuera como normal y luego veo situaciones tales como y esto es quizá más frecuente o lo que uno se imagina el uso de de equipos de sonido de música ya no en la calle quizá se ve un poco menos pero si en residencias y a cualquier hora y hasta la hora que sea y eso genera molestias y esas molestias pueden desencadenar en violencia y a eso hay que sumarle el consumo de líquores responsables el consumo de drogas etcétera etcétera en consecuencia tú tienes bajo tu responsabilidad de alguna manera un municipio bien interesante porque de alguna forma ha sido modelo y sigue siendo modelo en varias partes del país ¿cómo ves tú esto? ¿cómo se está presentando en el municipio y cómo lo ves en Caracas por lo menos? sí bueno sería interesante contextualizar un poco lo que tú acabas de puntualizar porque la conducta del ser humano es la que genera las acciones esas acciones van a ser tolerables o no tolerables dependiendo del lugar donde te encuentres y cada comunidad permite o no permite ciertas cosas hay cosas como como que tú nombraste en este momento el ruido molesto si nosotros estamos en una zona popular del área metropolitana de Caracas es muy tolerable de que una fiesta dure hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana amanezca hasta las 6 de la mañana y la gente dice bueno le tocó a la familia López por decirlo hacer su fiesta este fin de semana y no hay problema pero si nos vamos a una zona un poco más urbanizadas en donde hay un poquito más de normas de convivencia dentro de lo que es el estatuto interno de cualquier residencia por llamar un edificio allí hay que respetarla porque el condominio te dice o la junta de condominio te dice de que hasta las 12 de la noche puedes tener una música alto volumen y que a partir de allí debes bajarla a unos niveles totalmente tolerables para que todos los demás puedan descansar porque no todo el mundo los fines de semana está en su residencia pero otros sí hay personas de la tercera edad hay personas que están enfermas hay personas que no toleran este tipo de ruidos altos y eso genera evidentemente una molestia de cuál es mi conducta ante mi molestia puedo ir a tocarle la puerta al vecino o puedo pegarle cuatro gritos entonces allí donde viene ese factor generador de violencia es por la propia conducta del ser humano y que nosotros lo vamos a ver en distintos niveles o estratos sociales eso lo vamos a ver en todos los lugares para que nosotros podamos evaluar esta ocurrencia o cuál es la frecuencia de este tipo de ocurrencia es por las estadísticas y nosotros estudiamos mucho estadísticas horario días qué tipo de personas si son masculinos son femeninos si son adolescentes si son personas adultas y de allí nosotros empezamos a generar una matriz esa matriz de comportamiento y hacemos o nos hacimos de la norma porque en dado caso que estamos hablando desde el municipio donde yo trabajo que he chacado allí tenemos ordenanzas municipales y esas ordenanzas municipales se tratan de respetar en un alto porcentaje bueno decir que hay un momento donde no se puede de repente infringir la norma porque para eso es que están las normas y tú te das cuenta si va a generar una multa si va a generar una visita a nuestro despacho para poder allí hacer una generar entre los mismos vecinos una mesa en donde vamos a a conversar acerca de los problemas y tratar de llegar a una mediación que esto nos permita lograr solventar el problema sin llegar a otros niveles que tengan que ser alguna sanción alguna monetación o por el estilo pero lo vamos a ver en nuestra ciudad nuestra ciudad ha tenido en los últimos años un fenómeno primero nos encerramos porque tuvimos un fenómeno a nivel mundial que era de salud y teníamos que preservar el no estar en las vías públicas para no hacer un contagio masivo de las personas pero que trajo esto como consecuencia y es lo que se ha analizado un poco en los últimos años por lo menos en los últimos dos años es que se elevó la violencia familiar se conocieron un poco más casos de violencia intrafamiliar esposo en contra de la esposa violencia contra la mujer y contra la familia y esto según las personas que estudiaron dijeron era que había poca tolerancia dentro del hogar bueno como no nos vamos a tolerar en la familia lo que pasa es que no solamente tolerar en la familia es que no estaba generando ingresos económicos es que no podía salir porque no todas las personas tienen un ingreso que se le puede dar de un trabajo formal hay mucho trabajo informal también y si tú no estás en la calle de repente generando una venta diaria no tienes el cómo llevar la comida a la casa y eso genera también un problema a lo interno de la persona y la persona explota y explotó gritándole a los hijos de repente agrediendo a la esposa de manera psicológica o de manera verbal o de manera física que son los elementos que hemos descubierto y vimos que hubo un incremento a pesar de que estábamos encerrados en casa una vez que ya este año no estamos en esa misma situación ya los niveles de ese tipo de violencia han bajado no tenemos en este momento unos altos índices de homicidios por llamar como estábamos hace unos 5 o 6 años atrás han ocurrido muchos fenómenos ha ocurrido un éxodo importante de personas fuera del país y tenemos menos personas en la ciudad de Caracas que se conoció en uno de sus momentos como una de las ciudades más peligrosas de América Latina y nosotros vivimos aquí no vemos tanto el peligro pero lo que pasa es que la violencia estaba enclaustrada en ciertos y determinados espacios espacios donde no hay normas donde no se respetan las normas allí lo que son los valores fundamentales hacia la vida o hacia el respeto hacia los principios fundamentales no se toleraban y son los sectores populares donde veíamos entonces y conocíamos un poquito o veíamos por las redes sociales nombres como como Coqui Tren de Aragua y muchos otros que se hacían ver como que bueno estamos enquistados hasta que bueno la fuerza pública pudo reducir eso y redujeron inmediatamente todos estos delitos violentos que generaban una zozobra en la comunidad por eso de allí es que vienen todas estas acciones que tiene que obligatoriamente hacer el estado a través de los diferentes gobiernos nacionales estadual y municipal de establecer estas acciones que van de la mano con estrategias luego que se estudian todos estos fenómenos locales para poder garantizar la seguridad y la paz social de los ciudadanos es allí en donde nosotros hemos vamos a ver puntualizado llevado los esfuerzos al máximo para que mantengamos esa paz social y esa sana convivencia con los vecinos por lo menos del municipio y los que visitan el municipio tengo que hacerte dos o tres preguntas con lo que has mencionado en base obviamente a lo que es Chacao primero el vecino denuncia para poder alimentar esa estadística si nosotros tenemos un alto índice de denuncia ¿por qué? porque hemos generado desde siempre desde el inicio del municipio hubo una integración del policía con la comunidad en Chacao ocurre un fenómeno y tú vas a encontrar los vecinos que te van a decir mi policía ellos no dicen la policía ellos dicen mi policía porque nosotros hemos establecido un mecanismo de integralidad con ellos muy importante los vecinos siempre están presentes en todo están en todo nosotros por lo menos allí en Chacao tú vas a encontrar por lo mínimo unos 60 grupos de whatsapp por grupos en donde tienen una respuesta inmediata a través de allí o sea es un canal que se ha utilizado para mantenernos muy unidos nosotros tenemos un mecanismo que se llama reporte de criminalidad que lo tienen los policías es una libreta que cada vez que ocurre algo ellos llenan ese reporte y el vecino no tiene que moverse a la sede de la policía para denunciar una cosa sino que ellos llaman el policía está en la calle va a donde están ellos y ahí está la incidencia y esa incidencia está desde que de repente le hurtaron una manguera de un jardín hasta que realmente se llevaron un carro del municipio y esa incidencia nosotros la llevamos a un programa interno que tenemos en nuestra institución que se llama el CONSTAT que es la estadística computarizada o sus siglas en inglés CONSTAT y nosotros analizamos eso el día de la ocurrencia la hora de la ocurrencia si tenemos detenidos si no fueron detenidos si el detenido realmente vive en el municipio o no es del municipio es foráneo los fines de semana cómo se comportan los días de semana cómo se están comportando si el delito es en sitios cerrados si es en delitos en sitios abiertos y eso nos permite nosotros tener una matriz y en base a esa matriz hacer otras matrices a lo interno bueno vamos a hacer una matriz DOFA vamos a ver cuáles son las debilidades oportunidades fortalezas amenazas que tenemos allí con respecto a cierto y determinado delito bueno vamos a enfocarnos a eso y como el municipio de cierta forma 13 kilómetros cuadrados es vamos a llamarlo es un territorio pequeño pero lo que hace la diferencia y la connotación aquí es que tenemos unos 80 mil habitantes pero tenemos dos millones de visitantes no y el tipo de actividades económicas empresariales demasiado pero si el vecino tiene la confianza de denunciar y tenemos una cifra negra que siempre se va a ver una cifra negra pero es muy mínimo por lo menos en lo que corresponde al vecino de Chacao fíjate que estábamos tomando como ejemplo el ruido pero pueden ser otras incidencias pero por ejemplo en el tema del ruido y vamos a poner el caso de Caracas porque bueno no nos alcanzaría el tiempo para analizar las principales ciudades pero si nos vamos a lo que es Caracas existe un paraguas legal que por ejemplo en el tema de ruido abarque a toda la ciudad porque hubo algo que me dijiste antes de empezar y era en Chacao se cumple la ordenanza municipal ajá eso está muy bien y se aplaude y se reconoce pero y el resto si tenemos la ley de convivencia ciudadana y ahí se establecen algunos parámetros y cada gobierno local establece también normas a lo interno de cada territorio pero ciertamente hay normativa formal en donde hay un principio legal que tu derecho culmina cuando comienza el mío y este ya tú no ves tanto y en este tiempo no se ha visto tanto no sé si será también por la misma situación país que las fiestas han disminuido bastante no sé si te diste cuenta que lo que fue de octubre a diciembre las fiestas decembrinas por la misma manera estuvieron en lugares públicos y la asistencia no fue tan masiva aunque la gente fue no fue tan masiva como en otras oportunidades sin embargo fue un poco más amplia que en los años anteriores conozco yo no vivo en Caracas vivo en Guarena pero normalmente uno visita familia y uno va escuchando entonces ese boca a boca también te habla mucho y normalmente no estás escuchando ese tipo de de faltas como son los ruidos molestos como en otros tiempos anteriores porque tú sabes que el que hace una fiesta hace un gasto y el que de repente va a tener una reunión pues de repente tiene que comprar pasapalos tiene que comprar torta entonces de repente la parte económica también ha hecho que que hayan disminuido un poco también esa fiesta te puedo puntualizar como un punto de referencia en el municipio este en relación a otros años anteriores los ruidos molestos han disminuido bastante si los hay pero pero que pasa cuando los ruidos molestos no son nada más por tema de fiestas te explico y quizá no pase mucho en el municipio de Chacao quizá no sucede pero si tú vas por diferentes partes de la ciudad ves que hay locales que desarrollan actividades que a todas luces no están autorizadas para la zona es decir ves talleres mecánicos ves talleres mecánicos para vehículos ves talleres mecánicos para motos herrerías que es uno de los que posee más ruido quizá carpinterías donde se hacen ciertos trabajos e incluso me pasó hace un par de meses que yo de asomado agarré y me acerqué a ese local y me pongo a hablar con la persona y hablar y hablar a todas estas una cantidad de ruidos y tenían edificios y casas alrededor y yo le pregunto sobre el tema de permisos y él me dice severamente no yo no tengo problemas con los permisos y yo le digo pero yo veo que tú tienes allí gasolina etcétera y no es porque la tengas sino mal almacenada y había unos temas de seguridad industrial y él jocosamente a su criterio me saca un permiso vigente de bomberos entonces tú dices bueno el ciudadano de esa zona como hace porque si un tema que lo puede afectar incluso un tema de incendio si un tema de ruido etcétera etcétera llega a la persona y te muestra un permiso que le queda al ciudadano común si bueno fíjate que yo me enfoque mucho en la parte de la fiesta porque es el delito que más se denuncia perdón la falta no es un delito la falta que más se denuncia es el ruido por fiesta música alto volumen o un vehículo en una zona residencial con alto volumen pero se ha visto menos por lo menos se ha visto menos pero si es cierto no es menos cierto hay zonas en donde tú no puedes tocar corneta o sea tú entras a una residencia y tienes ahí prohibido tocar corneta vas cerca a una clínica y no deberías estar tocando corneta ¿por qué? porque la zona te lo exige como tal pero en este tipo de cosas cuando ya es comercio se supone que cada comercio debería tener una patente para su uso y debería tener regularmente visita por el órgano vamos a fiscal esa es la buena práctica a ver cuántos minutos nos quedan si nos quedan todavía 5 minutos pero la pregunta es aunque yo sé que hacerte lo tengo a ser un poco particular pero ¿por qué sucede en Chacao o por qué sucede en otras zonas no me voy a limitar únicamente que es en Chacao y por qué en otras no? ¿dónde está el ojo de los entes gubernamentales del Estado locales que no ven eso? por eso es que es tan importante que el tema de la seguridad ciudadana sea generalmente desarrollado tomado con mucha importancia y darle realmente un énfasis en cualquiera de los tiempos pero en este tiempo tiene que hacerse y darle un seguimiento porque la seguridad ciudadana va con esas acciones que hace el Estado para poder preservar la paz para que no lleguemos a un término de que haya violencia y eso pues y ya cuando tú te das cuenta que hay una violencia que está generando una ruptura de esa paz y está generando hasta vamos a llegar la muerte de personas inmediatamente la actuación del Estado en sus diferentes niveles tiene que ser inmediata ¿qué tiene que hacer el ciudadano común como nosotros? que de repente por lo menos yo no vivo en Chacao no tengo esa atención como en el municipio donde yo trabajo donde vivo pero debemos tener los enlaces con los órganos de seguridad ciudadana que ellos tienen que escucharnos y nosotros tenemos que saber de que ellos están dispuestos allí para atender nuestras denuncias y procesarlas y llegar a los lugares yo siempre le digo a la ciudadanía que debemos confiar yo sé que a veces dicen oye pero para qué voy a denunciar tal cosa y para qué voy a hacer bueno que ese es el primer problema creer que no se puede hacer nada pero hay que hacerlo es que no lo voy a hacer porque me voy a ganar un problema con el que está haciendo el ruido bueno pero es que entonces te la vas a tener que calar en términos muy criollitos pero no nosotros tenemos el derecho de y ese derecho es que se lo va a leer porque otros tienen deberes y él tiene el deber de también respetar eso entonces sí ciertamente cualquier persona que se sienta agredida por un ruido molesto porque tú una agresión al oído una agresión a la falta de paz una contaminación ir a los órganos de seguridad ciudadana y plantear la situación porque ahí no necesariamente va a ir detenida la persona pero si vamos a llamarla a una mesa vamos a dialogar vamos a llegar a un acuerdo porque eso es lo que se la resolución de conflicto comienza con un acuerdo así es y en eso nosotros somos especialistas para qué para que las personas se escuchen y es pues ok porque también hay que decirle si nosotros no atendemos esto a este nivel vamos a un segundo nivel entonces usted tiene por eso un comercio y ese comercio no está con sus debidos permisos entonces nosotros vamos a fiscalizar porque hay que cerrar claro bueno señores ha sido un gusto nuevamente tenerte Hugo con nosotros el tiempo pasa volando como tú estás demasiado rápido pero estamos seguros que te vamos a tener aquí eso es un compromiso que tenemos contigo bueno señores hemos llegado al final del programa me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados Edison Cadena quien estuvo con nosotros desde Ecuador Iván Ivanovich desde México y Hugo López en vivo directo a la orden a RCR a nuestro equipo de trabajo y ustedes nuestros seguidores quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio los esperamos aquí cada sábado a las 12 y 30 de la tarde hasta la próxima este programa fue presentado por Arcus Group Sistialarmas IFPO Protect Seguridad 2013 Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima WSO Inversiones RCR presentó Con Seguridad Radio y